y qué players qué tal cómo están todos espero que todos se encuentren de lo mejor y voy a estornudar espérame ay joder parece que iba a estornudar pero se me escapó esa sensación se siente feo te dan ganas de llorar adiós pero bueno estamos en un nuevo vídeo en una nueva serie que sí voy a terminar lo prometo lo voy a terminar que es pokemon edición blanco random love y también estoy muy emocionado porque es mi primer random love nunca en mi piñetera vida he jugado un random love así que no sé de qué trate no sé de qué vaya bueno vaya si sé de qué va si se declara conozco las reglas todo eso un amigo me las contó al igual de que un amigo me randomizó el juego y me dijo que los pokémones iniciales así que no sé qué pokémones nos vayan a tocar sinceramente voy a saltarme todo lo de la profesora porque la verdad quiero ahorrar ese tiempo así que perdónenme si a ustedes les me encanta esto y todo ese tipo de cosas saltarme en el sentido de que no voy a andar leyendo los textos o sea lo voy a andar saltando así rápido ok si soy un chico ok ajá y cómo te llamas bueno sé que digo mi nombre me llamo luís pero el segundo nombre es ángel si no es un nombre muy original y tampoco así que diga son la que único nombre y todo ese tipo de cosas si mis padres no fueron bastante mente buenos a elegir un nombre pero pero bueno miren no me quejo me gusta más ángel que luís pero no sé por qué no digo ángel por decirlo así pero miren tampoco está bien tampoco está bien lo vean aquí ok espero que este random nos vaya muy muy bien intenté grabar este juego hace unos cuantos días atrás donde yo intenté randomizar el juego pero hice una verdadera estupidez lo intenté randomizar bien sin saber bueno digamos que de una manera muy antigua por dar a decir una explicación que fue en lugar de en lugar de este de buscar un randomizador en internet que hay randomizadores en internet lo que hice fue meterme a la línea del juego y tratar de randomizarlo yo mismo no lo hagan no lo hagan en serio hasta lo intenté con trucos intenté con trucos y activo un montón de trucos a la vez quiso que el juego se brillara y se petara así que no les recomiendo si van a randomizar un juego averiguan bien antes como se hace antes de empezar a hacer las pendejadas que yo hice antes de iniciar el juego ahora sí vamos a ver cuál es nuestro primer pokémon a tomar por culo la nota así que cuáles 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 son los pokémon bastante emocionado porque sé que no es ni snivey ni togepi ni ashowa así que cuáles son cuáles son cuáles son Umbreon en serio Umbreon me encanta en serio por excelencia es la mejor evolución de Eevee así lo digo Squirrel, Squirrel es un pokémon bastante nostálgico que para mí fue mi primer pokémon fue el primer pokémon cuando no el primer vaya si que fue el primer pokémon porque su evolución su última evolución era la portada que era Blastoise, yo jugué pokémon a este agua a azul agua o algo así se llamaba, Raichu a ver si me la dejó difícil lo que vienen siendo los tres me encantan Umbreon lógicamente eso se queda descartado ahora quiero tener un Squirrel para evolucionar hasta Blastoise o un Raichu vamos con Raichu a mí me mola más Raichu lo voy a decir me mola más Raichu por qué me hablo en inglés joder bueno se me hace que el juego no está muy bien traducido o tiene algún fallo por ahí ese tipo de cosas bueno para aquellos que digan por qué este digo que pueden buscar un randomizador no lo estoy jugando desde una Nintendo DS sino desde un emulador un emulador ahora si estornude hay que ver tengo un amigo que decía que si estornudabas varias veces era porque alguien estaba aventando madres sobre ti espero que no, que no sea así ah distorsión eh, muy buen ataque distorsión, tipo dragón aunque según yo Raichu no sé si va más por ataque físico o por ataque especial y si no mal me acuerdo distorsión va más por ataque especial así que bueno mira que le ganamos de un solo golpe a Bel y sin gastar fuerza ni energía así que eso va eso mola eh eso mola y se preguntaban Luis y por qué decidiste hacer un random y todo ese tipo de cosas pues verán yo tengo el mismo amigo que me randomizó este juego eh me conoce desde hace varios tiempo yo también veo a veces mis videos y me dijo oye, ¿por qué no haces una serie de Pokémon? a ti te encanta Pokémon y todo ese tipo de cosas yo le dije mira, me encanta si he intentado grabar Pokémon dos veces no me ha parecido bien o sea, no me he sentido a gusto y también he visto que a ustedes no les gusta entonces él me dijo y por qué no lo haces estilo Randolock o un Nuzloc o un master basado Nuzloc o su padre Nuzloc en serio, cuando me dijo que había un montón de diferentes formas de jugar Pokémon eh o sea, ya sabía pero me quedé así como que con cara de what the fuck mira, no lo había pensado se me olvidó, tenemos que pelear con el chero díganme que también le dieron a Toge a Tepi le dieron a Tepi no, no le dieron a Tepi le dieron a uno llamado eh o master o master o master no me acuerdo bien el nombre de este personaje mira yo creo que con una distorsión igual esta esta madrisota cae más rápido que yo evidentemente pero mira Raichu no está fallando distorsión y según yo distorsión nada más tiene un 50% de de que te dé joder no le mata Raichu es víctima de tormento de tormento no sé por qué hay que tormento 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 no es muy malo pero entonces eso quiere decir joder se me olvida que por tormento no lo puedo ocupar ahhh pues vamos a tirarle de avalancha que de hecho Raichu con avalancha no le va a favorecer ni nada de por si avalancha tampoco es un ataque muy fuerte así que según yo distorsión ya lo podemos ocupar efectivamente mira que no van no vamos nada mal eh miren que me ha tocado un Raichu muy bueno con distorsión y avalancha aullido me pareció que vi por ahí y agarro no nos tocó nada mal 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 a nivel 7 eh no está mal no está mal casi tiramos a nivel 8 ok las reglas del random lock se las voy a dejar acá abajo para aquellos que no las sepan pero pues me imagino que ya la mayoría se las ha de saber a ver vamos a hacer algo que por lo regular a mi me gusta porque luego es castrante animaciones de batalla tipo de combate cambiar fijo sonido estéreo guardar ok quiero ver exactamente las estadísticas de Raichu a ver objetos a ver datos eh mira aquí están estadísticas ataque tiene 9 si con razón es que distorsión va extremadamente bien eh va más por ataque especial que por ataque normal eh la defensa y la defensa especial no está nada mal hay que decirlo no está nada mal la velocidad estamos un poco medio jodidos en velocidad pero conforme vayamos este subiéndole de nivel eh va a ir mejor va a ir mejor va a ir mejor si no alguna tiene que ir mejor y todo ese tipo de cosas van a recoger mi habitación ustedes dos eh un par de inclenques la verdad es que la verdad es que que opinan del layout eh la verdad es que la verdad es que mola osea a mi me encanta cuando me mostró cuando me mostraron el layout eh la verdad es que me fascinó me encantó eso es todo lo que tengo que decir en serio me encantó este layout y ahí está mira que ya nos curó nuestra madre y no leí ni puta madre ni puta madre ni puta madre ni puta mierda perdón ah ok tenemos que ir a ver a la profesora para que nos enseñe a capturar pokémons y comencemos el randlock oficialmente iría con Sherem pero si no mal se me olvida la cabeza primero tenemos que ir con Belle para ver como su padre la regaña porque no quiere que salga de viaje de hecho el mundo de pokémon bueno si el mundo de pokémon debe de ser un mundo bastante seguro o algo así por el estilo para que los niños a sus 12 años y a veces hasta más jóvenes puedan nada más salir así como así y y y pasearse así como si nada por la vida la verdad es que eso eso mola si mola mola un poco porque la verdad si fuera el mundo real yo creo que ni de ni de madres dejo salir a mi hijo o a o no creo que mis tíos o o mis tías dejen salir a a a sus hijos tan jóvenes todo este tipo de cosas por suerte no se pero yo cuando estaba chiquito vivía en algo así como una calle cerrada creo que se les dice privadas una calle cerrada y pues la verdad pues salía tenía cuatro años y se le a la calle solo sin ningún problema jugar con mis amigos ok hay que ponerle un este un un moto al pokémon me gustaría que los demás pokémon llevaran nombres suyos así que si quieren que les ponga un nombre a los demás pokémons nada más déjenmelo acá abajo en la caja de comentarios y yo con gusto los pondré si quieren que les ponga su nombre que tiene en youtube pues con gusto lo hago ok así que a ver mmm cual le ponemos mmm interesante decisión mira nomás por andar este jodiendo un poco vamos a ponerle GG ya así así es así si le voy a poner GG ok ajá 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 que te tenemos que ayudar a completar la pokédex ajá me vale me vale mierda porque de hecho no la vamos a completar pero si vamos a conseguir pokémones muy raros en esta serie eso es lo que quiero hay que asegurarlo al 100% tenemos que conseguir pokémones extremadamente raros así que vayamos por allá si el audio va con un desfase perdónenme la verdad voy a intentar hacer que no vaya con ningún desfase pero si es así perdónenme en serio ahí quiero afuera si no me olvido mi madre me da ahorita un mapa ajá aquí tenemos ajá ok ajá increíble que suerte si ok nos da un mapa según yo hasta donde sé mi amigo que randomizó el juego no lo hice de tal forma en la cual no me costaba tampoco tanto trabajo pasármelo voy a ser sincero le dije que no me lo pusiera tan cabrón porque la verdad nunca antes había jugado un random log no sé exactamente lo que es un random log a ciencia cierta así que podría cagarla en cualquier momento y él me dijo mira te lo voy a poner un poco fácil pero también vas a necesitar un poco de astucia al saber en que combates si realmente te merece la pena arriesgarlo el todo o mejor arriesgar otro tipo de cosas y de hecho si en un random log por los que he llegado a ver porque la verdad si me envicié en unos cuantos videos sobre esto es que pues si requieres de mucha estrategia en algún momento te equivocas olvidas la tabla de tipos olvida si el ataque es efectivo o no y vale madres todo así que hay que tener mucho cuidado con eso y por cierto a mi la tabla de tipos se me olvida a cada rato y créanme puedo estar a veces tirándole ataques de tipo roca bueno no ataques de tipo roca sino puedo estar aventando ataques de tipo eléctrico a un pokemon de tipo roca y eso pues lógicamente no le va a afectar y créanme que lo he hecho en algunas ocasiones más de dos o tres veces así que eso es fatal para mi de hecho quiero saber cuál va a ser nuestro primer pokemon de la ruta eso es lo que me tiene intrigado realmente cuál sería nuestro primer pokemon de la ruta de hecho ni siquiera sé por qué estoy apretando las teclas aquí en este caso las teclas en esta madre sí sé que no va a avanzar más rápido pero yo creo que es la ya la tentación de amachacar el teclado ok ajá 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 ok ya ahora sí oficialmente empieza el rándolo ya nos dieron las pokeballs ahora sí si perdemos y morimos y cualquier tipo de cosas pues ya valió madres esto y nada más tenemos un pokemon así que digamos que aquí los pokemon son nuestras vidas eh cuando nos quedemos sin equipo y seamos totalmente derrotados en un combate eh se acabó el rándolo chicos y así que va a valer madres todo así que es lo que no quiero que valga madres esto de hecho lo estoy grabando extremadamente temprano porque al rato tengo cosas que hacer vamos a ver cuál es el primer pokemon de la ruta 1 y ahora no sale ninguno vale perfecto y primer pokemon de la ruta es un larvita un larvita un larvita tampoco está en nivel muy alto ahora vamos a ver si con una pokeball le atrapamos dos dos tres y non eso fue o que ok no nos bajó nada de vida podría intentar otroía porque mira vamos a dividirlo tampoco creo mira con agarre Mira, le podemos tirar de agarre Perfecto, no tiene muy buenos ataques Contra el tipo eléctrico Pero, eso no debería de afectar Un último agarre Y hasta dos pistolas de agua Así que, para nada va a afectar a mi Raichu Así que, GG primo, GG Ok, miren Ok, otra vez me hizo Está más según yo esto Me puede llegar a parar A parar A paralizar Que la lengua se traba Vamos Vamos, este el Arbitar En su última evolución Puede ser muy muy clave en este juego Así que, GG otra vez Te persino está bajando muy poca vida Voy a intentar no matarlo Y espero no matarlo GG, quedó un PS A un puto PS Algo que sí me dijo Es que el defecto que tienen A veces los random locks Es que si son pokémones Si son pokémones raros Por más débiles que sean O por más que les dejes a un PS Pueden tardarse en atrapar En serio Te puedes gastar 10 pokéballs normales En un solo pokémon Así que espero no Acabarme Acabarme las pokéballs Con este pobre Larbitar Así que Vamos, vamos, vamos Uno Dos Tres Joder tío Parece que lo vas a atrapar Y el puto sale Y me vuelve a hacer pistola de agua Mira, pokéball Me queda un Esta es la última pokéball Así que Vamos para allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por cierto No tenía nada raro Este puto Larbitar Así que mira Tomar por culo Mira, hasta todas las pokéballs Mal sentí Perfecto Y otro pokémon Ah, miren Un Robin Y por cierto Si estuviéramos en pokémon X O X Y O Zafiro Alpha O ¿Cómo se llama? Rubio Omega Podríamos O sea Sería clave Porque este tiene Mediación Ahora vamos a aplicarle Distorsión Espero que no tenga Nada raro Vamos a agarrar Su experiencia Ya no lo podemos Capturar Y aunque pudiéramos Ya no tenemos pokéballs Así que Qué mal Hay que comprar pokéballs Aquí La clave va a ser Las pokéballs Me dio una mierda De experiencia Pero bueno Miren Vamos a acabar esta parte Vamos a llegar Creo que al pueblo Perfecto Ajá Mira Pues yo sigo teniendo A este maldito Raichu Y todo ese tipo de cosas No se me puede traer Ok Videovisor Ok Ajá Ya fue contestado Aunque pues Videovisor Hola ¿Qué tal estáis todos? Espero que ya Ya hayáis hecho Buenas ¿Qué? Eh Buenas migas Con los pokémon ¿Buenas migas? Bueno Ah Profesora Ahora mismo Me encuentro En el centro pokémon De pueblo Terracota Daos prisa Daos prisa En venir para acá Y quiero enseñaros Todo esto ¿Vale? Me caga a veces Cuando está un poco En el idioma Bueno No sé titulado Si no la Todo el juego Está en el idioma De español De España Pero No sé No No me agrada Aunque a veces Ocupo muchos dialectos De Pues De esa Pues de esa clase ¿No? Pero bueno Ya lo último Que nos explica Que es este Eh Pues Explicarnos esto Ajá Ah sí Ok Necesitamos ocupar Ajá Mira enfermera Joy Nada más tengo un pokémon Cúreme mi Raichu Y esperemos Que nos vaya bien Voy a intentarlo A veces Lebelear Si puedo Voy a intentar Lebelear Este Fuera de cámara Espero que no les moleste Eso es porque sé que Tard o temprano Algún combate Nos podría joder Si nos sale un legendario Y ese tipo de cosas Vale No voy a ocupar Esa mierda No me interesa Por la PC de alguien Y todos Que sabemos Que la PC de alguien Es de Billy Y bueno Creo que aquí No me acuerdo Si es de Billy O tiene otro dueño Por ahí Pero bueno Ok Aquí compramos Pokeballs Fusiones Ajá 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 Sí mire Que a tomar por culo Váyese Ok Ok ¿Qué debería de comprar? Ya lo tengo Una poción O quizás una Pokeball Ah un Dildo ¿Qué? ¿Qué? Sería muy útil Claro Sería muy útil Ok Una Pokeballs O comprar pociones Vamos a comprar Otras 5 Pokeballs A ver si en la siguiente ruta Tenemos suerte Y vamos a comprar Unas 5 pociones Igual Las pociones En este juego No son ilegales Siempre Y cuando solamente Las ocupemos Cuando estemos dentro De combates Y en ciertas circunstancias Así que Bueno Principalmente el lugar El único lugar Donde podemos Recuperarnos Es allá adentro Y creo que este es el último Evento de aquí Ok Vale Ya en el siguiente episodio Vamos a ver Lo que nos dice El Team Plasma Creo que es el Team Plasma Aquí Y Lo que también nos dice N Así que Lo voy a dejar hasta aquí Y Nos vemos hasta un próximo episodio De Pokémon Edición Blanca Random Love Y Nos vemos hasta un próximo video Adiós Recuerda a todos Siempre ser felices Chao